Hola amigos, acompáñame a rotear cualquier teléfono Android, no importa la marca, no importa el Android para que disfrutes esta característica y goces de estos super permisos en tu teléfono Android sin riesgo Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bueno, sí señores, vamos a rotear cualquier teléfono con cualquier Android no importa modelo o seguridad para que disfrutes de estas características solamente vamos a necesitar un archivo que te voy a dar en la descripción super fácil amigos, un método super fácil para tener ROT en tu teléfono Android sin riesgo Listo amigos, vamos a meternos aquí acerca del teléfono, mira, es Android 13 entonces es la última versión de Android y lo acabo de rotear, tengo estos permisos en este teléfono Listo amigos, este es muy importante, este archivo que te voy a dar en la descripción amigos ahí ya lo tengo descargado, ahí descárgalo y es fácil instalarlo, se llama Vemos Pro, es una máquina virtual que te va a hacer un ambiente ROT en tu teléfono Android ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Ya yo lo tengo instalado, ya me imagino que tú también lo instalaste y aquí amigos, ya instalé una ROM, ya tuve que decir cómo instalar esta ROM, ya yo lo tengo todo configurado y ya puedo utilizar este ambiente ROT para dar permiso a esas aplicaciones que tanto me gustan Listo amigos, mira que vamos a hacer, vamos a tocar en ese signo más, vamos a escoger en la forma local como el teléfono y aquí me va a aparecer una ROM, estos son unos software que vamos a descargar amigos, vamos a descargar este Android 9 lo descargamos, ya yo lo tengo descargado amigos, pero básicamente es así como te muestro tocamos aquí y va a cargar una barra amigos, entonces vamos a hacer esto con ese Android 9 y es muy importante que lo hagas con este APK que te dejo en la descripción para que todo salga bien, excelente amigos Listo, apenas que ya descargue esto amigos, ya podemos utilizar nuestra ROM pero vamos a comenzar del principio para que veas cómo es el proceso aquí está la ROM recién instalada, vamos a comenzar aquí vamos a dar todos los permisos amigos, muy importante dar todos los permisos que te pida esta aplicación desde el principio hasta el final, vamos a dar todos los permisos y listo amigos, ya cargó la ROM y aquí me muestra las aplicaciones que tengo instalado en el sistema nativo que si quiero instalarla, y aquí está el super usuario amigos, haz otra cosita se te puede paralizar algunas veces, solamente reinicia y inicia nuevamente el sistema eso te pasa un par de veces, y aquí amigos en estas opciones me va a dar opción de ROT de activar el ROT en este ambiente nuevo de nuestro teléfono prácticamente vamos a tener un teléfono dentro de nuestro teléfono listo, reiniciamos para que se active este ROT y listo amigos, aquí está ROT aquí nos metemos y aquí ya está esperando esta aplicación para que tú instales aplicaciones para dar estos permisos, ah otra cosa muy importante aquí podemos también instalar los servicios de Google Play, si necesitas aplicaciones Google que trabajen aquí en este ambiente lo puedes hacer como YouTube, Gmail, Google Chrome, lo puedes hacer amigos, también puedes tener un rinconcito otro teléfono dentro de tu teléfono con otras aplicaciones como WhatsApp, Facebook, si quieres es algo un poquito más privado, ahí está amigos esta opción para que tengas estos dos ambientes, pero la diferencia es que aquí vas a hacer un usuario ROT, este es un Samsung S22 Ultra con su último parche de seguridad, y aquí amigos en el navegador podemos descargar aplicadas que nos van a pedir acceso ROT, lo podemos hacer amigos, lo podemos buscar en Google y ponemos alguna aplicación ROT, tú lo instalas y vas a tener este permiso aclaro amigos que este es permiso ROT solamente para este ambiente y dar permisos a aplicaciones en este apartado podemos encontrar muchas aplicaciones ROT, por ejemplo aplicaciones para tener modedas ilimitadas en juegos, o por ejemplo conocer la red del vecino, también podemos utilizar esto para hacer algo así, si quieres una aplicación en especial con este permiso ROT lo puedes realizar Dito amigos, aclaro, esto no está en el sistema propio, entonces no puedes modificar el sistema propio sino solamente este sistema, Dito amigos, aquí acabo de instalar o descargar esta aplicación es una aplicación especialmente para dar permiso ROT, es para tener monedas en cualquier juego, aquí podemos instalar también juegos, cualquier aplicación vamos aquí en aceptar esto, vamos a instalar esta aplicación vamos a abrir esta aplicación para que veas como me pide este permiso esto vamos aquí, vamos a tocar aquí, Dito amigos aquí me está pidiendo este permiso ROT aquí simplemente vamos a tocar en permitir y ya tenemos esta característica de esta aplicación que pidió un permiso ROT, Dito amigos, entonces aprovecha esta aplicación lo puedes utilizar en cualquier teléfono amigos, cualquier teléfono que sea Android amigos, aquí tenemos una barra de navegación propia una de aplicaciones propias y podemos deslizar hacia arriba para irnos al sistema nativo y volver como si fuera cualquier aplicación nos vemos en el próximo video, hablamos, chau chau